Si una gran número de personas no tiene una idea de lo que es un padre natural, mucho menos puede entender de lo que es Dios como padre. Ese mal concepto de lo que es un padre natural ha impedido que muchos de nosotros conozcan la paternidad de Dios, la cual es mejor que cualquier experiencia humana. La revelación de la paternidad no se puede comprender si no hasta que el Espíritu Santo la revele en tu Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche. Va a haber una impartición. Vamos a hablar con el siervo de Dios y la sierva de Dios. Va a haber una impartición en esta noche de revelación en tu Espíritu, de parte de Dios. Porque sé que hay una unción muy fuerte aquí. Y que esa impartición llevará a todo lugar donde tú vayas. Como herencia de papá. Como la identidad de hijo de Dios. El diablo tiene hijos rebeldes. El diablo tiene hijos desobedientes, pero Dios tiene hijos obedientes. Y tú eres uno de esos hijos. Ya basta, iglesia. Basta de jugar el evangelio. Basta de rebelarnos. Dios quiere que empiece a conquistar tu iglesia. Dios quiere, tiene terreno preparado para ti. Dios quiere preparar el terreno para ti. Dios quiere terreno preparado para ti. Dios quiere terreno preparado para ti. Dios quiere preparar el terreno para ti ¡Vamos Iglesia! ¡Vamos Iglesia! Vamos, levanten sus manos ¿Cómo se llama este varón que está aquí? Rolando Rolando Dice el Señor esto Rolando para ti El diablo por mucho tiempo te tildó que sos un rebelde El diablo por mucho tiempo te tildó que sos un desobediente El diablo por mucho tiempo te tildó Que no eres un verdadero hijo Pero el Espíritu Santo te dice tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Y veo un ministerio de evangelismo de fuego dentro de ti Un ministerio de evangelismo explosivo delante de ti Por eso el diablo quiso destruirte Quiso tenerte lejos de la casa de papá Cuanto más lejos estaba Él se gozaba Pero ahora el diablo está esperándote fuera de esta iglesia Está en ti Si le diga al diablo que dice ahora sé mi identidad Es el Dios Todopoderoso Mi identidad se llama Rafi Mi identidad se llama Jehová Mi identidad se llama Jehová Mi identidad se llama Papá Papá Pero ahora Se llama Jehová Que, que sobre ti Pusica parte de 3 pequeños hay una razón fuerte hay una razón fuerte aquí hay una razón fuerte una paqueta remeje vamos, vamos verdadero hijo de Dios 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 Verdadero sitio de luz Verdadero sitio de luz Verdadero sitio de luz Aquella joven que está allá con pulado y rayado, por favor Que pasa al frente ¿Quién es su mamá? ¿Está sola? ¿Con quién venís ya? ¿Con quién venís ya? ¿Só de? Ah, de allí Hermanos Levanta tu mano, cerra tus ojos En ese Espíritu Santo Muchas seguidas Hay en ella, muchas Muchas Puedo sentir en mi espíritu mamita Perdóname, te digo mamita porque digo que está hablando de esta forma Tenían tanto Tenían tanto complejo Levanta tus manos Levanta tus manos, que vas a decir Dice el Señor Empezar a prepararte Porque será una de las artes que cuando cante El diablo El diablo te conoce por esa identidad El diablo te conoce por esa identidad de salmista De fuego Y de unción Pastor 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 Levanta tus manos, bajen tus brazos Por favor Levanta tus manos, que no se lo haga Aministran los señores Vamos Prepárense 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 Cristo Jesús Toma Estoy a ti Prepárense 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 Que hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Espíritu 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 Me puede poner el brazo de tu mano al lado. Ahí está. Siga, siga. Ven. Siga. Siga el brazo. Ahora. Ahora. Siga, siga, siga Siga ese abrazo, ese abrazo, ese abrazo Venga más adelante, venga más adelante Vamos, los siervos van a ayudar a te administrar Sigo a Dios, que pueda administrar Pastor, que pueda administrar Vamos, que hay una sesión aquí Hay una sesión muy fuerte Hay una sesión muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Siga, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Bajo esa sesión, bajo esa sesión Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Siga, siga Ahí está, ahí está Espíritu Santo Cristo Jesús Sí, 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 sí Ahí está, ahí está Sí, 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 sí Ahí está, ahí está Sí, 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 sí ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sin tu ser de la presión! ¡Sin tu poder! ¡Tus manos están! ¡Ahora! 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 ¡Sin tu poder! ¡Sin tu poder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta tus manos y cierra los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin tu poder! ¡Es tu sierra! ¡Usa su vida! ¡El ministerio de Dios! ¡Ahí está! ¡Siga! 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 ¡Todo! 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 ¡Déjalo viendo que quente lleno de ruido porque será usada para ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Prepárate! ¡Prepárate en el avance! ¡Prepárate! 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 ¡Ay! 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 no a las准elas no a lasいて Y va a ser más grande Venga, venga lente Ven más adelante No a la vida ok No a la vida sí en la izquierda en la izquierda hoy va a cantar la pata de que el Espíritu siente ahora sobre tu sierla fuego de Dios fuego de Dios huyendo hoy sí, sí, sí poléronos, poléronos poléronos, poléronos poléronos, poléronos callando, callando yo te llamaron de la balza dice el señor porque me encierra en esas cosas ch休ieta chviamente creuyente salto 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 يا ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lenguas! ¡Ahí está! 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 yo soy el que soy esta aquí yo soy el que soy esta aquí En el nombre de Jesús Te está orando, saludando, esti bleibtando Levanteando En el nombre de Jesús de Nazaret En el invito de Jesús de Nazaret En el ciro, en el cielo En el siglo en la center En el nombre de Jesús En el Señor, en el prominente de Scriptures yo soy el que soy El que soy En el nombre de Jesús de Nazaret ¡Gracias por ver el video! 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 Sola usted, paga la maldesa, sopla su bien, eso para que jueg反ar su cuerpo, sopla su bien, eso para que vaman los mayores, soplasi por acá para que chiega un buen mismo ser, soplase por acá, soplase por acá. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Salve, Salve, Salve. Salve, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias.